Hay muchas veces que cuando me preguntan como actor ¿eres tú mismo o no eres tú mismo? ¿qué es esa relación que tienes con tu ser, con tu personalidad? Y yo normalmente digo que yo en escena soy más yo que la vida real. Y es lo que pretendo trabajar con los actores cuando dirijo. Lo primero, existir, sin hacer nada. No solamente sé, para escucharse, a partir del cuerpo también. Técnicas de relajación, técnicas de dilatar el cuerpo, esa presencia está dilatada, como el tiempo y el espacio en el teatro se dilata. Ese ser también está dilatado, pero hay que dejarlo dilatarse. Para mí el teatro es verdad, con mayúsculas. Y en un actor es lo que pretendo encontrar. Y como actor es lo que pretendo encontrar. Y cuando estoy encima de la escena, ser de verdad.